¿Qué es el papel que juega el Ragnótico de Palma en atraer participantes, públicos o familiares que se acerquen a Palma a nuestros eventos es muy importante? De hecho, más o menos, depende del evento que organicemos, pero los eventos más grandes del club, Palma Vela, Copa del Rey Mafre o Ciudad de Palma o el Precisa Sofía de clases olímpicas, todos están con más de un 50% de participación extranjera. Estamos hablando de que el club, cuando enfoca un evento, lo enfoca como un evento internacional. Y en algunos eventos, cuando hablamos de eventos de campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, casi el 90% o porque va por cupos son deportistas extranjeros. Yo creo que el enfoque cuando haces un gran evento deportivo es que, que aparte del público, aparte del deportista participante local o nacional, buscas y trabajas para que haya una fuerte participación extranjera. Por ejemplo, si hablamos por números y por cuantificar el tema, si hablamos del Precisa Sofía, estamos hablando de que hay una representativa de 50 países, lo cual es muy significativo, en 1.200 participantes, estaríamos hablando casi del 90% son extranjeros, 85. Y cuando hablamos, por ejemplo, de eventos como la Copa del Rey de Vela, Palma Vela o Ciudad de Palma, estamos hablando entre 20 y 30 países participantes. Entonces, creo que tienen un peso muy específico y promocionamos y trabajamos para que eso ocurra. Bueno, el Ragnóstico de Palma tiene 75 años, los cumplimos el año pasado. Estábamos de aniversario y celebrándolo. Esperamos estar muchos años más a ver si nos dejan. La verdad es que ha cambiado mucho. Creo que se puede resumir muy fácil en que hemos crecido muchísimo y ya somos una entidad, yo creo que es la segunda entidad deportiva más importante del Mallorca de fútbol, la segunda entidad deportiva más conocida y más importante de Mallorca, lo cual yo creo que nos llena de orgullo. Nació como un club pequeño, un club, no te digo de barrio, pero un club de una ciudad pequeña que estaba creciendo y en ese crecimiento de la ciudad y en ese crecimiento de Mallorca, pues el club supo engancharse y empezar a crecer. Y gracias al trabajo de sus socios, gracias al compromiso de sus socios, el club ahora es mucho más grande, está totalmente profesionalizado, es un club que yo creo que lleva con orgullo el su gallardete por todo el mundo, creo que a nivel de clubes náuticos es de los más conocidos también del mundo, yo creo que vayas por donde vayas, si hablas del rato náutico de Palma lo conoce, y lo cual pues se ha trabajado mucho, ha habido una muy buena continuidad de trabajo de sus juntas directivas, de sus presidentes, de sus socios apoyando esta labor, creciendo y fueron los grandes inspiradores de la náutica social y recreativa en Mallorca y en las Islas Baleares, es decir, si hay un crecimiento, ha sido provocado por los clubes náuticos, por todos los clubes náuticos que han sido la semillita de todo lo que ahora está sucediendo a nivel de náutica social, recreativa y de náutica de competición también. Bueno, claro, los grandes eventos deportivos se tienen que desarrollar en instalaciones a paz para ello, entonces yo creo que los clubes náuticos hemos sido un ejemplo de ese crecimiento y de ese nacimiento de nuevas infraestructuras, pues desde varaderos más grandes, más profesionalizados, con una industria más moderna y más grande para poder albergar y ayudar a esos equipos que vienen con sus barcos, hasta infraestructuras de rampas, de esplanadas de vela ligera, de equipos técnicos muy profesionalizados en desarrollar la parte técnica en el mar, todos los clubes han crecido y luego hay infraestructuras específicas que se han creado para poder albergar eventos y para poder albergar esta parte de competición que desarrollan los clubes náuticos. Es evidente que las grandes infraestructuras no se han desarrollado para ellas, los aeropuertos, la conectividad, los hospitales, todo esto es algo que ha crecido mucho en Mallorca porque es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero yo creo que lo que sí ha pasado es que toda la industria náutica es un gran soporte para estos eventos y se ha desarrollado gracias a que estos eventos han puesto el objetivo de destino turístico náutico a Baleares y a Mallorca para que eso suceda. Bueno, yo os lo comentaba, os lo comento siempre, antes lo he comentado en la mesa redonda, las instalaciones deportivas, los clubes náuticos no estamos pensados solo para hacer deporte o para hacer deporte y algo más, es una instalación muy grande que abre 365 días, que está 24 horas abierta y que tiene vida propia, haya o no haya competición. El desafío más grande es poder coordinar logísticamente y operativamente el día a día con la incursión dentro de esa instalación de un gran evento deportivo, eso es lo más difícil, son equipos multidisciplinares, son equipos que tienen que saber trabajar en muchos aspectos, tenemos que adaptar esas instalaciones, ese multipropose de salas, de espacios, los tenemos que adaptar para el día a día y cuando viene, excepcionalmente cuando vienen esos eventos, adaptarlos para coger esos eventos, eso es lo más difícil. El día a día es una rutina, pero como nosotros también tenemos muy habitualmente evento, evento grande, evento deportivo grande, lo complicado es esa sinergia entre el día a día y la singularidad del evento que estás organizando. Bueno, nosotros estamos en un momento muy complicado, estamos en una situación de riesgo para la entidad, os hago partícipes de que estamos en una situación de temporalidad, estamos en una AOT, una autorización de ocupación temporal, y a ver si se resuelve favorablemente para que podamos seguir muchos años en una concesión y haciendo lo que sabemos hacer, que es Náutica Recreativa Social y Deporte. Estamos en un momento complicado, haces una pregunta complicada y contestártela. Yo creo que vamos a estar muchos años en ese cambio nuevo, y cuando nos van a dar una prórroga que nos pertenece, tenemos que afrontar nuevas inversiones, modernizar instalaciones del club, modernizar la parte portuaria, modernizar la gestión que se hace actualmente del club y afrontar una nueva época. Yo creo que tenemos que mantener ese liderazgo que tenemos actualmente, liderazgo compartido con otras entidades, pero un liderazgo en muchos parámetros, y eso es un reto complicado. En este momento de incertidumbre estamos más preocupados por el ahora que por el que pase dentro de dos o tres años, porque primero tenemos que resolver una situación administrativa un pelín compleja. Pero yo creo que se va a resolver favorablemente, y a partir de esa situación nosotros nos vamos a ver obligados a hacer nuevas inversiones y crear también un nuevo club, desarrollar un club más sostenible, más integrado con la ciudad, abrir aún más las puertas de la ciudad de Mallorca al mar y a sus deportes náuticos, tener eventos deportivos de máxima calidad, y con mucha trascendencia y con mucho impacto en todos los sentidos, y seguir haciendo lo que sabemos hacer muchos años. Yo creo que ha sido una fórmula de éxito lo que se está haciendo actualmente, conservarla, protegerla, y que dure muchos años. Bueno, ahora mismo estoy en la mitad del foro, lo que he visto hasta ahora. Yo creo que estos foros, además, en el entorno que está haciendo, en el entorno de un gran evento deportivo, son muy interesantes. Es esa parte de legado que tienen que empezar a dejar los eventos. Hablábamos, y se está hablando, de la importancia y de la trascendencia que tienen estos eventos deportivos de calidad, grandes, que aportan un turismo sostenible, un turismo de calidad, que nos ubican como un sitio donde realizar práctica deportiva de calidad, sea un Ironman, sea una competición de vela, o sea, una ruta o una competición de ciclismo. Creo que aquí, en Mallorca, se están haciendo muy bien las cosas. Integrar en estos eventos foros de desarrollo, foros de debate, es importante. Creo que esa visión multidisciplinar que tienen ahora los eventos deportivos, hay que hacerla compartida para hacerla mejor. Y hay que discutirla, y hay que ver dónde están nuestros puntos fuertes para seguir apoyándolos, y dónde están los puntos débiles para mejorarlos y que haya una mejora continua. Esto creo que es una máxima que se tiene que hacer. Yo creo que es muy positivo, yo creo que hay gente de mucho nivel, y yo creo que es muy positivo para todos. Aprendemos todos y compartimos experiencias, y creo que es necesario hacerlo. ¡Gracias!